¿Algún comentario? ¿Hay algunos proyectos que a usted le gustaría haber hecho de su prierio? Hemos estado trabajando sobre los proyectos que algunos de ellos nos hubiera gustado tener mayor avance, pero que estamos en el tema de su iniciación. Ahorita estamos trabajando duro para que se arranque el programa de saneamiento de la lengua en la escondida, apoyando al gobernador del estado. Sin embargo, estamos viendo algunas posibilidades, sobre todo legales, de la tierra, de las autorizaciones. Ya lo más difícil de esta gestión ya se hizo, es conseguir los recursos. Es un programa de largo alcance, con un beneficio ambiental, ecológico, social, importantísimo para la ciudad de Reynosa, que anda auxiliando un proyecto que en varios años va a ser multinacional, va a andar auxiliando cerca de los 400 millones de pesos en la consolidación de este proyecto. Y que estamos haciendo esfuerzos para que se arranque y que ya eso sea una garantía, que se va a dar continuidad en los próximos años y que sea una realidad. Lo estamos haciendo en el tema del viaducto, también ya hemos hecho todo lo a la parte de nosotros, liberado los derechos de vía fundamental, tener los proyectos ejecutivos a detalle, y ya se tienen por la vía de Pemex, exploración y producción, y en el PEF, el presidente de la Federación, el tema de un recurso para este año, y que ojalá también, aquí lo que estamos dando seguimiento ahorita, es en que también estos proyectos arranquen. No se va a ver el resultado final en esta administración, pero bueno, es una nueva realidad, que en 5 o 6 años, de seguirle cada año o estar dándole seguimiento, tendríamos una realidad periférica, 34 kilómetros nueva, en Reynosa que uniría nuevas reservas territoriales, ordenaría el desarrollo y crecimiento urbano de la ciudad, y que en eso estamos, en que se pueda arrancar en los próximos meses, de aquí al final de la administración. Esos son proyectos importantes, que no se cerró la carpeta, sino estamos trabajando sobre ellos todavía. Hay el trabajo del puente Bicentenario, ¿se va a concluir en este año o se va a empezar? El puente sobre el río, por qué, sí se va a concluir, ahí el tema es que nosotros no hemos liberado, estamos llevando a cabo una obra de desvío, de obras de pluvial y de cruces de agua, de líneas de alta tensión y de ordenaje sanitario. Tengo el dedo que ya hoy o mañana deben estar concluidas, para que ya empiecen a pilotear, porque hay un avance importante en el prearmado de las traves, que ya se hizo fuera del lugar, y se van a trasladar aquí, una vez que ya hayamos liberado, digamos, todos los cruces. Yo creo que en esa semana se debe ya empezar a hacerlas, ya pilotear para poner las columnas, y estamos a tiempo para terminar los tiempos. Alcalde, en la mañana, Guillermo Sousa mencionaba sobre el tema de lo de los drenes, y que todavía no hay respuesta por parte de la CNA, incluso que usted ya había hablado y no ha habido respuesta. ¿Por qué siguen estas traves, por qué no se ha dado esta correlación? Bueno, por parte de nosotros, como estamos ya en la época de huracanes, obviamente estamos revisando, monitoreando el tema de las obstrucciones, el tema de estar haciendo un llamado, como lo hemos hecho con ustedes, para que la gente no utilice nuestros drenes y canales, como basureros, y así tratar de evitar posibles... El pasado no tuvimos el anuncio, y precisamente el día siguiente en la mañana tuvimos una fuerte lluvia, cerca o alrededor de las 9 de la mañana. En ese sentido, vamos a seguir y a seguir insistiendo con CNA de que se haga cargo, como es su responsabilidad de mantener limpios los drenes. Por nuestra parte, ya durante el primer y segundo año de gobierno, tanto por el municipio como por la Comapa, limpiamos los más importantes, quitamos algunas obstrucciones que en muchos nos afectaban, pero obviamente el trabajo permanente de ese mantenimiento y corresponde a la CNA. ¡Gracias!